Venga a gozar, maraquero, arranca pa' acá, maraquero Se botó ese maraquero, ae, ae, ea Dale sabor, maraquero, aprieta el compás, maraquero Que yo soy el maraquero, ae, ae, ea Ae Maraquero, maraquero Maraquero, maraquero Maraquero, maraquero Maraquero, maraquero Maraquero, Maraquero, yo si soy sandunguero Maraquero, Maraquero, aprieta el pompano Maraquero, Maraquero, va a decir tan corto hay que ser Maraquero, Maraquero, Maraquero y buen sonero Maraquero, Maraquero, capacho y maraca Maraquero, Maraquero, ay es lo mismo Maraquero Maraquero, Maraquero, me dicen tabaco pero soy yo Maraquero, 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 Maraquero Llegó el teclero El hombre de Roca 27 El señor Peter Maraquero, 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 Maraquero Maraquero, Maraquero, Maraquero Maraquero, 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 Maraquero Maraquero, maraquero, también el carnicero Maraquero, maraquero, desde pequeño yo soy Maraquero, maraquero, cantante y buen sonero Maraquero, maraquero, cuando llega el maraquero Maraquero, maraquero, hay que quitarse el sombrero Maraquero, maraquero, ay maraquero, maraquero Maraquero, maraquero, estoy gozando un puyero Maraquero, maraquero, ella se va al buen sonero Maraquero, maraquero